Hola, ¿qué tal? Te saluda Janet del canal Makeup Looks y hoy es video, un video muy especial, porque es el segundo sorteo internacional en este canal, solo para agradecerles de cierta forma el apoyo que me han estado dando en estos últimos meses, aquí en mis redes sociales también, y bueno, voy a empezar a decirles cuál va a ser el premio que voy a dar, y esta vez no va a ser nada más un lugar, estoy dando un segundo y primer lugar para este sorteo. Muchos me han estado diciendo en comentarios o mensajes que en sus países no mandan lo que es la bolsita Ipsy, otras quisieran pues obtener esta bolsita, entonces me di a la tarea de contactarme con Ipsy y decirle, hey, ¿por qué no me regalas una bolsita Ipsy para mis suscriptoras? Así la puedo sortear y pues la más suertuda que se la gane. No sé si recuerden que la última bolsita que recibí, la bolsita de julio, traía esta bolsita del huevito, este Over Easy, el de las donalditas, el patacón, y obviamente con sus cinco productos, ¿no? Efectivamente, Ipsy, muchas gracias, me mandó una bolsita igualita, ahorita se las voy a mostrar, en este paquete, no sé si recuerden que el otro paquete que yo recibí era dorado porque era una ocasión especial, ¿no? por ser clienta de hace ya como unos dos años con ellos. Entonces, voy a mostrarles lo que viene en esta bolsita que voy a sortear, esta cosmetiquera, esta de acá es la mía, para que vean que sí es cierto. Ok, entonces, son cinco productos diferentes. Uno me parece que es el mismo, uno de ellos lo recibí en mi bolsita de julio. Comencemos. Va a traer efectivamente su tarjetita, su respectiva tarjeta, y el primer, el primer producto es un bronzer de la marca Tarte, uno que está mucho en tendencia todo este verano lo ha estado. El empaque está súper bello, súper padre. Y es un bronzer de la línea Amazonia, y lo padre de este bronceador es que es a prueba de agua. Chequen el color, obviamente no voy a hacer swatch, porque va para regalo esto, y pues no, no voy a hacer, no lo voy a tocar. Un color bellísimo para cualquier tono de piel, y tiene un aroma muy peculiar, muy bonito aroma como a limpio, sabe cómo, pero es un aroma que se puede soportar, y aquí atrás viene su respectivo nombre. Ese es el producto uno. El producto dos es esta sombra, es la que me salió a mí en mi bolsa personal, de Ofra, una de las mejores marcas en sombras de ojo, lo mejor de Ofra son sus sombras y sus lipsticks. Esta es la sombra Victory Eyeshadow, esta es la que usé en el último live que hice en mi Facebook, súper bonito, un dorado quemado, bellísimo, súper bonito y muy cremosita, muy, muy padre para manejar y difuminar con las rochas. Tercer producto, ah, este también me salió repetido, lo recuerdo, es un delineador de la marca Beauty For Real, este de aquí, que es dorado súper pigmentado, ahí está, nuevecito, bellísimo, que de hecho lo tengo por acá, aquí está, aquí está el mío y este es el nuevo, eh. Cuarto producto, una brocha para sombras, obviamente para difuminar, que viene así de la marca Basanti, aquí viene en su paquete, en su bolsita, para que no se, no se haga fea, ni tampoco que, que se llene de tierra o bacterias o algo, ¿no? Para que se proteja. Y el quinto y último producto, esta cajita, bueno, no cajita, la cajita sí viene un poco lastimada, pero el producto no, es una crema para rostro, con sábila al 100%, para cualquier tipo de rostro, ya han de saber que la sábila es buenísima, ¿no? Para ruda, para, pues, tiene todas las propiedades de la sábila, ¿no? Estos son los cinco productos, que van a venir en esta bolsita Ipsy, que voy a regalar. Este regalo va a ser, para el segundo lugar de este sorteo, ¿ok? Ahí está. El segundo lugar, va a ganarse esta bolsita Ipsy, lo cual yo lo veo como un buen regalo, porque es una cosmetiquera muy padre, de un material, eh, súper padre, con el que se hacen las bolsas, bastantes costosas, ¿no? Aquí lo voy a echar en el paquete. Y el primer lugar de este sorteo se va a ganar, lo había mencionado también en mi, en mi live de Facebook, este suerito llamado Lailash, como puedes ver, está súper empaquetado, nueve, nuevecito de paquete. Este suero es, eh, un suero, dice aquí, jugo mágico para tus, Lashes, tus pestañas, es un suero que hace, eh, que crezcan tus pestañas, más de la cuenta, este yo lo vengo usando, desde hace, siete años, de hecho, aquí tengo el mío, el mío, este es el que voy a regalar, este, ahí, no sé si pueden ver, el suerito, no tiene aroma, este yo lo uso todas las noches, lo puedes usar, eh, todas las mañanas, o todas las noches, una vez al día, este se pone como delineador, tal cual, eh, a la segunda semana de uso, es uso constante, nada de fallar, todos los días, a la segunda semana de uso, tú ya puedes ver, que tus pestañas están, saliendo más, de la cuenta, salen largas, más volumen, yo ahorita tengo poquito, que volví con, con Lailash, porque dejo descansar, ya que se acaba el pomo, este, el pomo te dura, de seis meses, hasta un año, eh, entonces, cuando se me termina, ya tengo un pestañón, así, hasta la ceja, ahorita todavía está en, están en crecimiento, mis pestañas, pero doy un descanso, como de unos tres meses, y luego otra vez, lo vuelvo a usar, para que el cuerpo, no se acostumbre, a este, a este suerito, que es buenísimo, no lo he cambiado, por ningún otro, siempre uso Lailash, porque desde la primera vez, que lo usé, que encantada, fascinada, si funciona, eh, este, te sale, eh, de cuarenta, a sesenta dólares, entonces, creo yo, que es, un excelente, regalo, para la que, la suertuda, que vaya a ganarse, el primer lugar, porque, quien no quiere, unas pestañotas, no, quien no quiere, unas pestañotas, para no estarte poniendo, la pestaña justiza, mejor usar, tus pestañas reales, no, que te parece, te gusta, te gustan, estos dos regalitos, que voy a obsequiar, y bueno, lo único, que te voy a pedir, como requisito, para concursar, en este sorteo, son tres cosas, nada más, la primera, tienes que estar suscrita, o suscrito, en mi canal, de ley, si no lo estás suscrito, aún, pues, que estás esperando, no, esta es tu oportunidad, la segunda, tienes que cumplir, las tres reglas, ok, nada de que una, no más, y ya no, las tres, porque yo, me fijo, en todo esto, suscrito al canal, segunda, tienes, que darle like, a mi página, de Facebook, y tercera, tienes que dejarme, un comentario, aquí abajito, diciéndome, por qué, te quieres ganar, cualquiera, de estos dos, premios, es todo, un bonus, un bonus, si compartes, este, video, en tus redes sociales, te voy a dar, más chance, si, simplemente, tienes, este, de aquí, hasta la fecha, límite, que te lo voy a decir, en un ratito más, para compartir, todo lo que tú puedas, todos estos días, este video, y te voy a dar, más, puntos, a tu favor, claro está, ok, entonces, el sorteo empieza, este día de hoy, right now, y la fecha, límite, la fecha, en la que ya se termina, el sorteo, y en la que ese mismo día, voy a decir, quiénes son las dos ganadoras, del segundo y primer lugar, es, nada más, y nada menos, que el día, el día primero, de septiembre, así es, el día primero de septiembre, es el día, que voy a dar, a conocer, a las dos ganadoras, entonces, mucha suerte, espero, quieran participar, en este sorteo, que está facilito, suscribirse, comentar, porque quieres ganarte, cualquiera de los dos premios, y darle like, a mi página, de Facebook, y como buenos, compartir, todo lo que quieras, o puedas, este video, en tus redes sociales, de aquí, hasta el último día, del sorteo, gracias por ver este, video, espero que me des, tu like también, y, mucha suerte a todas, recuerden, es un sorteo, internacional, cuídense, y nos vemos, en un próximo video, bye.